Este domingo, en esta semana, un reportaje especial sobre la rebelión estudiantil que puso en jaque al régimen Ortega Murillo. ¿Cómo estalló la protesta en las universidades públicas? Siento de que esto explotó por 10 años o tal vez más de un régimen autoritario. Toda una en León se alzó y dijo, va. UNEN se quería tomar UPOLI. Los estudiantes que estaban ahí en ese momento no lo permitieron y fue ahí donde empieza el enfrentamiento. Se impusieron ante todos los estudiantes disparando balas de goma. ¿Cuáles son las demandas y las expectativas de los jóvenes autoconvocados en el diálogo nacional? Llevar a cabo investigaciones es necesario y esas investigaciones para llevar a la justicia no pueden estar solamente en manos de instituciones públicas, sino que tienen que estar veladas obligatoriamente por instituciones internacionales. El balance de una semana de protestas pacíficas, en la que sigue aumentando el número de muertos. Pues los muertos son estudiantes, entonces se tienen que responder a las demandas de los estudiantes. Creo que el gobierno de Ortega dejó de ser constitucional hace mucho tiempo. No es legal ni legítimo. Todo mundo lo sabe y la población ya se dio cuenta. Y además, Sergio Ramírez recibe en España el máximo galardón de las letras hispanas. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.